Salgo a la calle a diario, soy el actor principal y mi vida es el escenario Este drama y ya es tiempo que decida, la solución está en mis manos para encontrar la salida Acto en decisión que mucho tiempo la he vivido, pero la cuestión es que susurran a mi oído Son dos seres diferentes a cada segundo, uno me invita a la iglesia y otro me invita pa'l mundo Hoy me fui pa' un culto, pero mi corazón sentía que el espíritu de Dios mi triste vida cambiaría Hicieron un llamado y estaba convencido cuando oí una voz extraña que me decía al oído Hey, ¿qué va a hacer? No te pongas cagolongo, si te metes en la iglesia, en la calle pierdes rango No te da vergüenza que te está mirando el culo, mejor vete pa' la discoteca que ese es tu rumbo Vamos, prende un feeling y date un pase, no te olvides que tú eres el tipo que la hace Eso del evangelio está quedado, eso de ser cristiano está desfaseado ¿Pero qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué son estos pensamientos que a mi mente están llegando? Tranquilo que eres tú mismo, bándote en tu mente, déjate llevar que tú eres inteligencia Eso es verdad, mejor otro día paso, si la iglesia como quiera sigo siendo un fracaso Así se hace, qué bien, ahora sí que estás pensando, es una decisión sabia que estás tomando Aléjate de él, solamente vienes a engañarle, nada bueno puedes ofrecerle Yo le doy drogas, mujeres, placeres y pan de pesos ¿Qué tienes tú para ofrecer que sea mejor que eso? No escuches el consejo del mal, totalmente fatal, sin lograr convencerte Todo lo recibirás al final, y puedes ser mortal, vas directo a perderte No escuches el consejo del mal, totalmente fatal, sin lograr convencerte Pero sabes que todo lo que das, es una vía fugaz que nos conduce a la muerte No te confundas con lo que aparentemente sea bueno, piensa bien, te sabe dulce pero no es veneno Todo lo que dice, todo lo que ofrece, todo lo que asume, abres la puerta y lentamente te consume No me atiende bien, recibe el consejo, hazlo con prudencia Porque te habla de un momento y no de eternas consecuencias Inocencia, es predecible al intervenir, lo mismo es siempre Matar, ultrar y destruir, es dinamita, a ese corazón que te palpita Es más, él no te enanada, todo, todo te lo quita Te destruye, y si lo que digo te redargüe, apártate de todo mal y de las tentaciones huye Esa voz que me fluye, siento que es la verdad, pero esta indecisión que tengo me va a matar Yo quiero ser libre, ya tengo que decidir, entre dos mundos estoy, pero cuál debo seguir No lo escuches, esa voz te confunde y te engaña, venga a vivir la vida loca, tu mejor hazaña Con maña que esos cristianos están confundidos, la iglesia es para locos, viejos, aburridos Mientes, por eso es que eres una serpiente, la calle es pa' cobarde, el evangelio es pa' valiente No hombre, no, vete de ahí con ese cuento, con gaso, payaso, él no escucha a mí, a ti no te hace caso Silencio, aquí tu mentira se desvanece, lo tuyo es pasajero y lo mío permanece Hijo mío, recibe y acepta mi dirección, sé sabio y no endurezcas tu corazón Escucha las tinieblas, no escuches a la luz, que ese tal Jesús yo lo maté en una cruz A mí nadie me mató, sino que me entregué yo mismo para salvar este mundo y rescatarlos del abismo Lo escaso cerrado, tome mi decisión, Jesús por favor entra en mi corazón Diablo, tú no sirves, ya vete con tu mentira, quiero cambiar y solo Jesús me da esa vida No escuches al consejo del mal, totalmente fatal, sin lograr convencerte Tú lo recibirás al final y puedes ser mortal, vas y dejo a perderte No escuches al consejo del mal, totalmente fatal, sin lograr convencerte Pero sabes que todo lo que la haces es una villa fugaz que no conduce a la muerte No puede ser, otra vez te saliste con la tuya Pero no me importa, no me importa porque todavía hay millones de personas que decidieron seguirme a mí en vez de a ti Y sabes qué, sabes qué, lo que más me emociona es pensar que hay tantos que dicen seguirme a ti Y están dormidos en la iglesia, ya no están predicando, no están haciendo nada Sí, quizás hayan algunos que estén dormidos, pero todavía hay un pueblo que sigue orando, que sigue predicando Que sigue sembrando la semilla que en su tiempo dará fruto para que el hombre me entregue su corazón Ok, pero no voy a rendirme, no voy a rendirme, seguiré como león rugiente buscando a quien devorar Hay tantos que ya murieron antes de seguirte a ti y se perdieron Sí, pero no sabes que muchos antes de morir me entregaron su corazón Y tú sabes que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá Manny Montes Redimido Alex Urdo Soprano En el escenario